Vecinos de varias comunidades de Santa Cruz del Quiche se concentraron en los principales accesos a la cabecera departamental. Posteriormente caminaron hasta el frente del edificio de gobernación y del Ministerio Público, en donde exigieron la renuncia de los funcionarios del Ministerio Público y de un juez. Nuevamente alzando nuestra voz hacia aquellos gobernantes que no nos han hecho caso durante estos días. Hoy como pueblo de Santa Cruz del Quiche seguimos diciendo ¡Fuera a Consuelo Porras! ¡Fuera! ¡Fuera Currucichi! ¡Fuera Alejandra y Amatel! Frente a la sede del Ministerio Público de Santa Cruz del Quiche se instalaron toldos y se realizó una misa en donde el obispo emérito Julio Cabrera pidió la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Currucichi y Freddy Orellana. Después se realizó una ceremonia maya con el mismo motivo. Se han manifestado a favor de la democracia y piden la renuncia a las autoridades del Ministerio Público. No escuchan la voz de este pueblo, las autoridades del Ministerio Público. Y por eso hoy una vez más el pueblo se reúne, se convoca para decir que queremos la renuncia de esas autoridades del Ministerio Público. Las carreteras de Santa Cruz del Quiche permanecieron libres de bloqueos y únicamente se realizó la manifestación. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero.